Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance de café con aroma de mujer. Café con aroma de mujer ya se encuentra en su recta final y en el próximo capítulo tendremos que... Lucía le dice a Iván que Sebastián tiene un hijo con la recolectora. Iván le responde, ¿me estás jodiendo? Después Iván se dice, vida de arraca, lo que me faltaba. Doña Julia le dice a Sebastián que ha tratado de llevar a Gaviota y Doña Carmenza a la finca. Sebastián le dice a Doña Julia que mejor se vaya a la finca, que sí ha tratado de hacerle daño a Gaviota a su madre y que espere lo peor de él. Esta pareja de Lucía e Iván no tendrán perdón. Iván le dice a Lucía que discutió con Carlos Mario, que es hasta pendejo por un asunto de cuentas, que la verdad estuvo a punto de darle un tiro. Le dice, ese tipo ya me jodió. Lucía le dice que lo denuncie o el próximo tiro va a ser en la cabeza. Después lo más emocionante es que Sebastián le dice a Gaviota que sea su esposa. Sebastián con anillo y mano le dice a Gaviota, ¿quiere ser mi esposa? Gaviota se toma la cabeza y le dice, Sebastián, ¿es en serio? Pues bueno mi gente, lo más emocionante y la respuesta del sí de Gaviota lo veremos en el próximo capítulo. Bueno mi gente, esto ha sido todo del video, espero les haya gustado, si les gustó dejen su like, compartan, no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!